hola muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes el día de un encuentro con el doctor juan camilo medina más estaremos hablando un poco sobre la ineficacia de las afiliaciones esto en los temas de pensión doctor camilo medina muy buenas tardes para usted muy buenas tardes doctor guerrero buenas tardes para todas aquellas personas que nos van a traer del canal de youtube pues contento de estar acá hablando de un tema de la actualidad como es la ineficacia en la afiliación perfecto doctor en qué consiste esa figura esto no lo primero que hay que recordar es en colombia actualmente existe el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media si eso es lo primero entonces es posible que las personas afiliadas a cualquiera de los dos regímenes se trasladen entre sí es posible que una persona que está en el régimen de ahorro individual con solidaridad se traslade al régimen de prima media esto es a que no se puede trasladar faltándole menos de 10 años para pensionarse entonces el hombre se pensiona con 62 años significa que no se puede trasladar faltándole menos de 10 años para poderlo hacer debe hacerlo antes de los 52 años ahora en el caso de la mujer sucede igual la mujer se pensiona con 57 años de edad para poderse trasladar lo debe ser antes de faltarle 10 años para cumplir la edad esto es a los 47 años si no logran hacer esos traslados dentro de esas edades pues muy seguramente el fondo de pensiones lo va a negar ya que corresponde iniciar un proceso judicial un proceso alegando o argumentando la falta de información y eso daría lugar a la ineficacia de la filiación entonces la ineficacia de la filiación es para aquellas personas que ya cumplieron más de los 10 años para pensionarse o sea que ya excedieron de los 52 años en el caso del hombre y los 47 años en el caso de la mujer esas personas estarían facultadas para iniciar un proceso judicial para retornar a colpensiones o para retornar a un fondo privado hace un tiempo que estuve hablando bastante en medios de comunicación sobre este tema porque había como una iniciativa que buscaba digamos disminuir ese tiempo eso en que quedó sí doctor eso es cierto se presentaron algunos proyectos para dar cierta digamos así cierto espacio de tiempo para que las personas se pudieran trasladar independientemente de la condición en la que se encontrarán pero eso se quedó en un simple proyecto o sea hasta el momento las personas para lograr ese retorno a colpensiones que es por lo general lo más beneficioso tienen que iniciar un proceso judicial entonces ese proceso judicial se inicia por falta de información qué información el afiliado se trasladó al fondo privado sin que le explicarán cuáles eran las consecuencias cuáles eran los beneficios sin que le explicarán cómo se liquidaba su mesada pensional sin que le indicaran en qué consistía un rendimiento financiero sin que le explicarán en qué consistía un bono pensional entonces cuando una persona se traslada a un fondo privado sin esa información él puede iniciar el proceso judicial para que los retornen nuevamente a colpensiones bajo el incumplimiento de esa obligación recordemos que los fondos privados se manejan como unas entidades financieras y a tratarse como entidades financieras tienen la obligación de suministrar información transparente y oportuna si no suministran esa información y como consecuencia de esa omisión se genera un acto jurídico pues ese acto jurídico es ineficaz es ineficaz porque porque no se administró la respectiva información para que ese afiliado tomara una decisión libre espontánea y consciente entonces eso es lo que se pasa eso es lo que se presenta en estas ineficacias de la afiliación que las personas se trasladaron de colpensiones a un fondo privado sin la información suficiente sin la información oportuna y sin la información correcta y eso da lugar entonces a declarar la ineficacia de la afiliación y retornar nuevamente a colpensiones bueno hace hace muchos años los fondos de pensiones privados iniciaron unas campañas bastante agresivas de mercadeo contratando mujeres muy bonitas muy elegantes y ya llamando precisamente a todas las personas ya que estaban llegando a la tercera edad para el cambio de ese tipo de fondos del público al privado se limitó el tema de la información no se le dio la información completa a quienes iban a hacer esos cambios y eso como lo está diciendo el doctor camilo medina dio lugar precisamente a que se declarara entonces ineficaz y que en ese caso aunque falte menos de los 10 años para hacer el cambio se podía o no quieres aprender del negocio de los remates judiciales en colombia ingresa a nuestra plataforma rematando bienes puntocom y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas apartamentos y otros bienes con el 30 por ciento de descuento o más rematando bienes puntocom exacto sí doctor así es entonces la persona que ya haya superado los 52 años en el caso de los hombres o la mujer en los 47 años pues tienen esa posibilidad esa opción de iniciar un proceso de traslado a colpensiones bajo la ineficacia de la afiliación es importante también doctor tener presente algo si los fondos privados que argumentaban para que las personas se trasladan a esas entidades argumentaban que se podían pensionar de manera anticipada y eso es cierto si es cierto que no un fondo privado se pueda pensionar de manera anticipada lo que no hacían era explicarle bajo qué condiciones si igualmente decía es posible pensionarse con 1.150 semanas eso es cierto pero no indicaban cómo iba a quedar esa mesada pensional del afiliado entonces en cierta medida eran verdades a medias no suministraron una información completa y oportuna entonces ahora todas esas personas que se están viendo perjudicadas por ese traslado al fondo privado pues se están teniendo esa posibilidad y esa opción también es muy importante aclarar algo doctor esto ya es algo muy decantado por la corte suprema o sea la corte suprema ya tiene clara una postura y es que si no se cumplió con el deber de información pues procede la ineficacia de la afiliación también es claro en qué sentido en que la carga de la prueba le corresponde a los fondos privados a los fondos privados le corresponde demostrar que si suministro la información correcta oportuna y transparente porque porque ellos son las partes fuertes de la relación de la relación sí entonces a ellos les corresponderá probar eso probar que si dio la información que si me explicó que si me dijo cuál sería el monte de mesada pensional que si me explicó de qué dependía mi mesada pensional entonces en cierta medida eso también es algo muy beneficioso para que el afiliado que se encuentra en esta situación porque a él no le corresponde probar nada si a él obviamente lo que le toca en su proceso es argumentar que no hubo una información oportuna y correcta y ya le traslada de inmediato la carga de la prueba al fondo privado quien tendrá que demostrar que si suministró la información correcta oportuna y de manera pronta realmente estaba diciendo que es un proceso no o sea aquí si o si toca irse por la vía de la demanda o se pueden hacer un requerimiento previo de derecho de petición o tipo de solicitud a la entidad que avale autorice ese traslado como sería así es doctor entonces cuál es la recomendación lo primero es hacer un derecho de petición una solicitud ante el fondo privado solicitando el expediente pensional sí para que entreguen historia laboral formulario de afiliación para que entreguen ni documentación que nos pueda esclarecer cómo fue ese proceso de afiliación al fondo privado igualmente hay que hacer una reclamación ante colpensiones solicitando el traslado muy seguramente colpensiones va a negar esa solicitud de traslado porque porque ellos van a decir no ese traslado se dio de manera válida y además ya usted excedió el tiempo para trasladarse ya con esa negativa de colpensiones y con esas pruebas del fondo privado ya uno puede iniciar el respectivo proceso judicial eso sí o sí toca a través de demanda le corresponderá a los jueces laborales determinar si hay o no lugar a la ineficacia de la afiliación mi minuta punto co ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo multas de tránsito hacer demandas y solicitudes judiciales accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil laboral comercial derecho de familia y ley de insolvencia económica visítanos en www.miminuta.co no falta como para entender un poco más esta figura doctor camino bueno otro aspecto importante también doctor es el la prescripción si estamos hablando de un tema pensional entonces frente a este tipo de procesos judiciales no aplica el fenómeno la prescripción yo puedo iniciar mi proceso judicial en cualquier momento si entonces si la persona tiene 52 años en el caso de los hombres él puede iniciar su proceso judicial en este momento o al cabo de 3 4 5 6 años y no va a operar el fenómeno en la prescripción entonces eso es un aspecto también bastante importante también que es muy importante en estos procesos tener presente que las personas por lo general se trasladaban de fondo privado en fondo privado entonces yo estaba en protección al cabo de un año me trasladaba para un fondo privado como col fondo y al cabo de dos o tres años me trasladaba nuevamente para escándia si eso solía pasar mucho la corte ha dicho que ese tipo de traslados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad no convalida ese traslado al régimen de ahorro individual si eso significa que el hecho de que yo me haya trasladado de fondo privado fondo privado no significa que yo haya tenido un interés real de estar afiliado a ese fondo privado a ese régimen entonces eso también es un aspecto muy importante también que es importante resaltar en esta situación doctor guerrero que este tipo de procesos de ineficacia de la afiliación sólo procede para aquellas personas que se encuentran afiliadas y no pensionadas si la corte ha hecho claridad que solamente es para aquellos que se encuentren afiliados sin embargo en un pronunciamiento del año pasado dio la posibilidad de aquellas personas que se hubieran pensionado en el fondo privado de entrar a reclamar unos perjuicios a las administradoras de fondos privados entonces eso también es otro aspecto importante porque sólo aplica este proceso judicial para aquellas personas que se encuentren afiliadas más no pensionadas y también otro aspecto importante frente al tema de la ineficacia de la transición es para cualquier afiliado sea que sea que se encuentre dentro del régimen de transición o no se encuentre el régimen de transición sea que esté próximo a pensionarse o todavía le faltan tres cuatro o cinco años para pensionarse entonces cualquier tipo de persona puede iniciar este proceso judicial siempre y cuando el fondo privado pues se haya negado a suministrar una información correcta oportuna y veraz dentro de la comunidad de miembros del canal nos dice cuando llegó días dice buenas tardes abogados yo ya tengo mil 700 semanas cotizadas y tengo 56 años estoy en porvenir será que puedo pasarme para colpensiones lleva aproximadamente 12 años con porvenir y antes era de colpensiones gracias por la respuesta listo don juan diego ya si es posible primero es posible hacerlo porque porque pues se acredita ya el número de semanas para pensionarse eso es algo importante segundo hay que entrar a revisar la historia laboral para que para entrar a determinar si le conviene o no le conviene trasladarse no todas las personas les conviene trasladarse porque porque si es una persona de un salario mínimo por más que cotice en un fondo privado o en un fondo público como colpensiones pues la mesada pensional va a ser equivalente a un salario mínimo entonces hay situaciones en las cuales no justifica trasladarse o hacer la inversión de estos procesos ya uno que tiene que hacer revisar la historia laboral para mirar cuál es el ingreso base de cotización y determinar el ingreso base de liquidación y la posible mesada pensional en colpensiones para efectos de determinar si económicamente si resulta rentable y justificable que se traslada entonces uno diría que con lo que nos comenta el señor juan diego si sería posible si sería posible trasladarse pero tendría uno que entrar a revisar qué tan beneficioso le puede resultar o no hacer ese proceso judicial bueno más o menos este proceso ya puede tardar cuando doctor aproximadamente se puede demorar unos dos tres años y hay juzgados muy rápidos como hay otros donde realmente se puede demorar un poco más pero aproximadamente con esto de la virtualidad en la pandemia pues no ha podido determinar que se pueden estar temblando por ahí unos dos años algunos procesos como puede ser más bueno qué más nos falta por entender esa figura doctor camelo listo doctor hay otro aspecto también importante que cuando se ganan estos procesos judiciales el juez que ordena ordena los fondos privados trasladar todo lo que se cotizó si más rendimientos más otros tipos de conceptos entonces las personas pueden estar tranquilas que lo que efectivamente se cotizó va a ser efectivamente trasladado a colpensiones que no se va a quedar ninguna suma de dinero en los fondos privados y que todo va a retornar a colpensiones lo anterior con el fin de poder financiar una pensión por vejez si otro aspecto importante pues como ya lo manifieste es que la corte suprema pues es la que nos da los parámetros y las directrices a los abogados y más que toda la jurisdicción ordinaria laboral entonces la corte suprema justicia tiene una postura muy clara sin embargo hay que advertir algo que este tipo de conflictos de procesos judiciales se están ventilando también en la corte constitucional si en la corte constitucional hay varias tutelas referentes a ineficacia de la filiación entonces no sobra decir que puede pasar que de pronto la corte constitucional haga algún tipo de variación frente a este tipo de procesos judiciales entonces la recomendación también para aquellas personas que nos ven es si tienen algún tipo de problema inician lo más pronto posible este proceso judicial porque no sabemos al cabo de 234 meses cuál puede hacer la postura de la corte constitucional y si la postura de la corte suprema de justicia o ha sido modificada entonces también es una recomendación para las personas que nos ven realizar lo antes posible los trámites cuando se vea que se tiene el derecho porque en cualquier instante puede cambiar ese precedente de la máxima autoridad en este tema en temas laborales sería la corte suprema justicia sala laboral y qué importante ello si tiene dudas si se puede o no se puede nos puede contactar al 301 32 90 07 y se generará la respectiva cita con el doctor camilo medina y así lo desea doctor camilo medina muchas gracias por acompañarnos en esta tarde distroctor que reno para mí es un placer muchas gracias por la invitación y espero vernos en una próxima una feliz tarde para todos los dos una brisa de paso también una feliz tarde que esté bien ah